¡Bravo, mi bailarín estrella! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Mira, volteo para mi cámara, mira! ¡Qué bello! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, va con él! ¡Mira, va con él! ¡Claro! ¡Mira, va con él! ¡Kurina! ¡Mira, va con él! ¡Mira con él, chau! ¡Kurina! 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 ¡Mira! Mira, esto ha sido, que yo no dije que iba a venir para acá, pero qué bonita, y tú, tan bella, tan bonita. Qué bonito este domingo, me encanta, parece Miami. Mira, ya estoy viendo a ella como yo, bailando. Mira, la gente de Barcelona, de pronto no voy en este viaje para allá, pero al regresar nos vemos ya con otro clima. Le dicen, ¿cómo se llama este? El veranillo de San Miguel, el último que queda del calor. ¿Qué cosa me estoy asando? Estamos como en Miami del calor, gente, a usted no lo crea, te lo juro. Mira, vamos a seguir. ¡Cachapela, lo quiero! Qué divino, tengo que ir al restaurante como tal porque no he podido ir. Tengo unas ganas de tomar agua, que no tienen idea. Mira, escuchen, quiero que vean cómo tengo a mi amiga Janine, que ella no anda en estas cosas. La tengo, la tengo acalorada. Yo no puedo agarrar sola en la cara, yo no tomo sola en la cara. No te pusiste bloqueador sola. Un día de ti, un día de ti. Prestame un poquito de agua, amiga mía. Mira, tú viste la cartera que yo me iba a comprar. Sí. ¿Te gustó? Sí. Estaba bella, ¿verdad? Janine, tienes que ver la cartera, a ver si me la voy a comprar, gente bonita. Yo, tan bella la gente que estoy, yo estoy en Salamanca y ustedes no me han visto. Ahorita estoy en la Gran Vía, en la Gran Vía de España. Mira, un muchachito de nosotros. Gracias. Qué belleza. Gracias. Está bella, está bella. Qué belleza, mira. Escúchame una cosa. Estoy tan feliz que yo creo que se nota demasiado que estoy muy feliz. Gracias a toda la gente bella. Que, bueno, no les puedo yo explicar. Hola. Hola. De Venezuela para el mundo. Qué belleza, mi señora. Gente guapa, gente de nosotros. Tú también eres bella. Con ese calor latino. Y me encanta tu fuerza cuando vas a pelea por algo, me fascina. Este es de las mías, este es de las mías. Qué guapa, señora bonita. ¿De dónde eres de Venezuela? De Caracas. Somos caraqueñas. De Caracas. Y gente bella anda contigo. ¿Qué ves? ¿Mi hija? Pero tu gente bonita. ¿Tu nieto? Mi nieto, señora. Sí, claro que podemos juntar a la familia. Claro que sí. Muy guapo. Yo sabía que estabas por aquí, pero pensé que ya te había ido. Todavía no, me queda un ratito. Ay, qué bueno. ¿Tú vives aquí? Sí, algo así. Bueno, después nos vamos a encontrar más a menudo, si Dios permite. Ay, qué bien gusto. Tan bella. Cuídate mucho. Gracias. Yo voy a hacer la cartera. A ver la cartera. La cartera está como por la entrada. Ah, la cartera, sí. Y está súper bien. Está al 39 euros. Está bonito. Vamos a verla. ¿Quién es de Sandra? ¿Quién es de Sandra? La cartera. ¿Quién es de Sandra? Mira, gente. Gracias. Aquí hay que aguantar el troquete de familia. Gracias. Tratando, tratando. O sea, yo soy un modelito viejo. No, no. Ella es un modelito de verdad bello. Gracias a toda la gente bonita. Gracias por ese cariño tan espectacular. No me puedo yo imaginar que sería de mi vida digital sin ustedes. Y fíjate. Juan Valdés. Me encanta. Juan Valdés está en la esquina de donde yo vivía en Coral Gable. Sí, ese es el mejor café colombiano, para que sepan. Yo no tomo café, pero todos mis amigos siempre hablan de eso. Vamos aquí. Hay un ambiente tan delicioso que yo no les puedo explicar. No, 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 no. Esto está... Mira, qué rico. Qué belleza. Miren esto, miren esto. Les voy a voltear la cámara. No. 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 Qué chévere. Mira. La gente divirtiéndose. La gente pasándola bien. Y uno sin problema. Es lo que les digo. Todo muy bonito. Muy normal. La gente contenta. La gente ubicándose. En el espacio que quieren tomarse la foto. Y Yanin buscando la mejor locación para hacerle la foto a las parejitas. Qué bella. Qué bella, qué bella, qué bella mi amiga. Eso es lo que hacemos nosotros. Mira. Aquí, aquí, en este maravilloso Jeep, que ya vieron que me tomé una foto, está mucha gente de Colombia tomándose su foto. Porque este es el rincón del café más, yo creo que autóctono de Colombia, que es rico. No lo estoy leyendo, vale. Mira, que vaya para Irla Canaria, que vaya para Barcelona. Voy a ir, voy a ir. Ajá, Yanin, aquí desarrollaste todo tu nivel musical. Gracias a ti. Vamos a ver la cartera para que tú veas. Vamos a presentarte a Marcela, que es la muchacha que las hace. Yo no sé dónde yo voy a meter tanta vaina en la maleta. Chao, mi amor. Mira. ¿Qué pasó? Una conmigo. No, no me tomaste foto. No, vamos, vamos. Vamos a tomarnos la foto. Vamos a tomarnos la foto. Mira, este muchachón. Este muchachón. No, no me tomaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Me cariño. Mira, eres más linda de la persona. Sí. Qué bella eres. Gracias, gracias. Qué bellos son ustedes. ¿Por qué ustedes son tan bellos? ¿Por qué ustedes son tan bellos? Mira, esta es una de mis locaciones favoritas. Este, maravillosa. Mira, gente bonita. Estoy llevando a Yanin a que vean la parte de la carterita que quiero mostrarles. Está por aquí. Estoy sudando la gota gorda. Mira, hay todo venezolano. Chama. Mira esta belleza. Se los tengo que mostrar el rincón venezolano. Ahí hay de todo. Lo bueno es que uno come y después uno caminando ya baja todo. Ay, Dios mío. No te preocupes, señor. Vamos, vamos. Vamos por ese lado. Qué calor. Yanin está derretida. Derretida. Creo que era por aquí, ¿verdad, muchacha? No, era así. Al otro. Mira, esto es lo que se vive aquí en Plaza de España. Sí, ahí la gente se sienta a comer. Lo único que bueno es que ya nosotros venimos de comer del arepe.